A mucha gente le pesa, que nuestra música es su dolor de cabeza Doble castigo pa'l diablo y también para aquello que les molesta No te confundas, no hablamos de palo ni funda La lengua se te desenfunda, llamando mi música inmunda No te confundas, nosotros no tenemos culpa Que ella lo insulpa, la bendición de peca y culpa Por eso es que siempre lo hacemos Con la letra no marro fuego Por eso es que siempre lo hacemos Con la letra no marro fuego No se quejan porque soy violento, pero la arrebato porque soy violento No se quejan porque soy violento, pero la arrebato porque soy violento Mani no te confundas, por mi apariencia Que mi vestimenta no te robe la paciencia No te voy a mentir, pa' ganar la audiencia Yo prefiero morir, bajo su presencia Porque yo no tengo nada que envidiar Si yo me saco de lo terrenal, él me hizo libre para conquistar De lo que el mundo me quiso quitar Aquí tú no tienes parte ni suerte El reino lo arrebata lo más fuerte Yo sigo firme como la palmera Iluminando como lumbrera La mala vibra la saco pa' fuera Y seguimos cantando bandera Aquí tú no tienes parte ni suerte El reino lo arrebata lo más fuerte A mucha gente le pesa Que nuestra música es su dolor de cabeza Doble castigo pa'l diablo Y también para aquello que les molesta No te confundas, no hablamos de palo ni funda La lengua se te desenfunda Llamando a mi música inmunda No te confundas, nosotros no tenemos culpa Que el diablo insurpa la bendición de Pekín culpa Por eso es que siempre lo hacemos Con la letra no amarro fuego Por eso es que siempre lo hacemos Con la letra no amarro fuego No se quejan porque soy violento Pero la arrebato porque soy violento No se quejan porque soy violento Pero la arrebato porque soy violento Que mucho le duele cuando hablo Soy el nuevo Pablo, no me callo ante el diablo Falsas doctrinas de antaño Su planero empaño Tu religiosita vacía lo que hace daño Dime que tú ganas juzgando al prójimo Si nuestro trabajo es restaurar No seas el antónimo insólito Usar la Biblia mal, eso es ilógico Aguántate y es que da un piano Shunkat supersónico Dime quien me va a parar Si estamos super mega enfocados Y sin adejar, literal Me siento como a tula con un tenedor Si tienes dolor de cabeza Esta flow es filetor A mucha gente le pesa Que nuestra música es su dolor de cabeza Doble castigo para el diablo Y también para aquello que les molesta No te confundas No hablamos de palo ni funda La lengua se te desenfunda Llamando a mi música inmunda No te confundas Nosotros no tenemos culpa Que el diablo insulpa La bendición de Fekin culpa Por eso es que siempre lo hacemos Con la letra no marro fuego Por eso es que siempre lo hacemos Con la letra no marro fuego Todos se quejan porque soy violento Pero la arrebato porque soy violento Todos se quejan porque soy violento Pero la arrebato porque soy violento Oye, este es nada más y nada menos que Mikey Medina Mikey Angelo Hubert Un hit, dos record Oye, con el tocaio Mikey Medina It's morning It's morning